Hola, muy buenos días, lindo viernes para todos ustedes y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Iniciamos con el encuentro del que todos están hablando, los premios Billboard de la música latina. Desde Miami, algunas de las figuras más importantes de la industria se dieron cita. Y en otras noticias, Harry Styles rompió el silencio con relación a la muerte de Liam Payne. Esta sin duda era una de las reacciones más esperadas, pues ambos iniciaron su carrera musical en One Direction. Los Hot Days en Cruz Verde están ardiendo y el chavo del ocho regresó a su casa, regresó aquí al canal de RCN. Y por eso, si usted aún no tiene plan para este fin de semana, le tengo uno muy especial y es disfrutar de todas sus... El mejor aliado para el cuidado de la ropa de tu familia es su Habitale Complete, que protege los colores, extiende la vida de la ropa y lo mejor, su deliciosa fraganza de liberación prolongada dura más tiempo. Y no te pierdas por Prime Video, Darío Gómez, el rey del despecho de la vida. Y el 30 de noviembre tendremos Megaland Music Fest en Bogotá. Y como muchos ya saben, los viernes les traemos buenas recomendaciones musicales para que disfruten durante el fin de semana y esta vez la cuota...